Es sábado de fútbol, sábado de ver a las chivas, sábado de ver a la pasión de 40 millones de personas que llega a este partido con el ánimo desecho luego de lo ocurrido en el clásico frente al América, Guadalajara recibe esta tarde la visita de León al reanudarse la actividad en el torneo clausura 2024. Mi nombre es César Huerta y te doy la más cordial de las bienvenidas a este video, un video más en el que hablaremos del Deportivo Guadalajara y en el que te presentamos la mejor de las previas rumbo a este partido de la fecha 11 contra los Panzas Verdes de León. El Guadalajara vaya que llega necesitado de una victoria y por eso te invito a que te quedes hasta el final de este video pues vamos a presentarte la mejor información, donde podremos ver este encuentro, las impresiones del técnico Fernando Gago y del pollo Antonio Briceño, la urgencia que tiene y el riesgo que corre el entrenador, todo esto te lo presentamos aquí a continuación. Primero que nada evitemos todo tipo de confusión con el tema del horario, el partido entre Chivas y León por la fecha 11 del clausura 2024 se juega este sábado a las 5 de la tarde con 5 minutos, 17 horas y 5 minutos tiempo del centro de México para que quienes viven en cualquier otra parte del mundo saquen sus cuentas, no es de noche, este partido se juega a las 5 de la tarde con 5 minutos. ¿Cómo vamos a poder verlo? ¿Cómo podemos sintonizar la señal de este encuentro? Aquí están las soluciones muy sencillas tanto para Estados Unidos como para México. Ojo que este duelo va a ser uno de esos que cuesta un poquito más sintonizarlo, pues no se transmite en señal abierta, este va por televisión restringida. Para México, por el canal Aficionados, quienes tengan contratado este canal en su sistema de cable, ahí podrán ver el partido entre Chivas y León y también por la aplicación Pix Premium, que como ya sabemos es la aplicación propiedad de la empresa que está detrás de la América, propiedad de Televisa y por donde se pasa la mayoría de los partidos de nuestro torneo. Para Estados Unidos, para todos nuestros amigos de Estados Unidos, el partido de esta tarde va a través de la señal de Telemundo. Estas son las dos opciones legales, vaya, siempre existen otras alternativas, pero de forma legal para México, Aficionados, el canal Aficionados y también la aplicación de Pix Premium. Para Estados Unidos, a través de Telemundo, son las opciones que tenemos para ver el partido de esta tarde entre Chivas y León. El Guadalajara tiene que concentrarse ya de lleno en el partido de este sábado, en la Liga MX, pero caramba, resulta sumamente complicado olvidarse así de buenas a primeras de lo que pasó el miércoles anterior. Al Guadalajara le han puesto un baile en su propia casa, América ha venido al estadio Acron para golear a Chivas por 3 a 0 y dejó con esto al rebaño sagrado prácticamente agonizando en la Copa de Campeones de la CONCACAF. Y esto ha ocasionado un sinfín de cuestionamientos en contra del técnico Fernando Gago. Incluso hay mucha gente que ya pide la salida del técnico, mucha gente que ya no quiere a Fernando Gago al frente del Deportivo Guadalajara. Esto en mayor medida se debe sobre todo a esta decisión tan polémica que tomó de colocar a Lalo Torres como defensa central. Algo que no le resultó, pero para nada. Pues Lalo cometió un penal, se fue expulsado y provocó la debacle del rebaño sagrado. ¿Qué dice Fernando Gago? ¿Qué dicen los compañeros? Antonio, el pollo briseño para defender a Lalo Torres también. Aquí vamos a escuchar palabras de estos dos personajes del Guadalajara. Nosotros tenemos que pensar ahora en el partido del sábado, tratar de recuperar, tratar de poner el mejor equipo disponible para el sábado y después pensar en el otro. Sí, a ver, preocupación siempre hay. Cuando mi equipo pierde, cuando mi equipo pierde, tengo preocupación. Hay cosas que mejorar, hay cosas que cambiar. Tenemos que volver, vuelvo a repetir lo que dije recién. Tenemos que tener autoridad para jugar los partidos. Tenemos que llevar el partido a donde nosotros queremos jugar y en donde el rival nos propone. Son todas cosas a mejorar y trabajaremos en eso para mejorar. No, lo habíamos trabajado ya, ya veníamos trabajándolo. Creo que Lalo ha mostrado en la pretemporada también, que lo había hecho bien como central. Es la forma de ver el fútbol y creo que era una buena solución para lo que teníamos o lo que estábamos planteando. Fue un partido difícil, fue un partido difícil porque, como te lo repito, enfrentó a uno de los jugadores más desequilibrantes en los últimos años de la liga y esperamos que le sirva de aprendizaje a nosotros, a él, a nosotros, porque tenemos otro partido importante contra ellos o dos partidos más en 10 días. Es parte del fútbol. Sabemos que estaba marcando uno de los jugadores más desequilibrantes en los últimos años de la liga, Quiñones, y es parte del fútbol, va a aprender, creo que al final es un jugador, como dices, es un jugador más de contención y para mí estaba cumpliendo con la posición de stopper por derecha. Es parte del fútbol, mala suerte, lo que le sirve mucho para seguir trabajando, para apoyarlo y para que siga creciendo. Esto es un partido más en su carrera y esperemos que se levante rápido porque al final tiene un carácter muy importante. Es un tipo que no se echa para abajo, que siempre es resiliente y, bueno, le va a servir mucho de aprendizaje. Ahí están las palabras de los elementos del Guadalajara. El pollo Antonio Briseño defendiendo al compañero, como es lo normal, lo que era de esperarse. Y el técnico Fernando Gago, hay que decir con todas sus palabras, que ha tenido muy poca autocrítica, no ha reconocido sus errores y obviamente esto le genera muchísimos cuestionamientos. Incluso se habla ya de la posibilidad de que si en los próximos tres partidos no encuentra los resultados positivos, es decir, a partir de esta tarde frente a León, su continuidad no está del todo garantizada. Cuidado con esto, sobre todo si no logra plantar buena cara frente al América y le vuelven a pasar por encima en los dos clásicos que todavía restan por disputarse. El miércoles en la vuelta de la Copa de Campeones de la CONCACAF y el próximo sábado nuevamente en la cancha del Estadio Akron, pero ahora por el torneo clausura 2024. Ojo con esto, en los próximos días hay que tener mucha, pero mucha atención en el técnico Fernando Gago. Todo lo que ocurrió en la Copa de Campeones de la CONCACAF, la bronca que provocó la derrota frente al América y todo lo que dejó todas las secuelas de esta derrota tan vergonzosa, el Guadalajara debe dejarlo atrás rápidamente porque en la Liga MX no tiene margen de error. ¿Cómo llegan los equipos a este duelo de la fecha 11? Bien, pues el Guadalajara tiene 15 puntos y se ubica en la novena posición de la tabla, es decir, en la orillita del play-in no tiene margen de error, su lugar siquiera en la liguilla no está para nada garantizado. Y el León anda por las mismas 11 unidades en el lugar número 11 de la tabla y necesita sí o sí cosechar puntos frente al Deportivo Guadalajara. Así que bueno, hasta aquí hemos llegado con la información, mi nombre es César Huerta y te agradezco todo, todo lo que haces por apoyar el crecimiento de este canal, desde suscribirte, dejar like, dejar tu comentario y por supuesto compartir los contenidos que encuentras en este canal de corazón. Mil gracias, buena tarde, que disfruten del partido y que gane el Deportivo Guadalajara.